¿Cómo? 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 Yeah Las gotas chocan en mi ventana Un domingo a las 10 de la mañana O no tengo ganas de hacer nada Y me quedo pensando en mi cama Agradezco por mi vida sana Todo lo que hago es para mi mamá Allá afuera hay gente que me ama Tengo que saber usar la fama Es que todavía no me creo nada Antes mi vida no valía nada Ahora sigo, no me importa nada O gano todo o me voy sin nada Sigo siendo el mismo de siempre Aunque ahora me mire más gente Ya no puedo volver a traer mi familia Y mis amigos son mi fuerte Baby yo quise quererte Muero por volver a verte Sé que las cosas terminan Y que nada de esto dura para siempre Sigo soñando con verdes Pa' mi no existe la suerte Solo me queda una bala Y quiero ser millonario antes de la muerte Todo esto es un laberinto Pero mi mente no permite perderme Noches de inspiración Me hacen escribir letras Mientras los otros duermen Tengo personas que odian Pero prometí que no voy a caerme Muchas personas escuchan mi música Pero muy pocas la entienden Me fui por otro camino Porque me especializo en ser diferente Le doy gracias al de arriba Porque nunca me falta un plato caliente La música me ayudaba A solucionar los problemas con mi mente Y es la misma la que me está haciendo Conocer los otros continentes Sé que conocen a Trueno Pero no lo que Mateo siente Todos mis miedos y mis inquietudes Me volvieron alguien valiente Empezó en dejar todo esto En olvidarme y perderme No era mi culpa Tenía catorce Y todo pasó de repente Me criticaban todas las personas Que pensé que iban a quererme Yo todavía era un niño Y tenía que afrontar los problemas de frente Decían que no los escuche Que solo me enviden y mienten Yo solo quería mostrar lo que hacían No sabía que había haters Las críticas me corrían No sabía dónde esconderme Me pusieron el papel de villano Cuando yo quería ser el héroe El tiempo me hizo más grande La vida me hizo entenderme Empecé a luchar por mi futuro Ni un minuto dejé de moverme Tengo una sola cara Soy una persona transparente Si pienso algo lo digo Tampoco soy de los que mienten Yo quiero vivir del cuento Los que critican que la cuenten Y voy a seguir haciendo esto Por más que quieran detenerme Le pido perdón a los que le fallé Te pido perdón si me equivoqué Le pido perdón a mí mismo Porque sé que en el pasado Yo también me odié Perdón si me puse sentimental Perdón si descargué mi furia Perdón si este tema no te gustó Esto es culpa de un día de lluvia Hoy vas a conocerme por dentro Aunque no vas a sentir lo que siento Aunque no me vas a creer si te cuento Quiero matos pero no tengo tiempo Ya perdí todo, solo me queda talento Si no me conocen me presento Solo yo me conozco al cien por ciento Tengo más problemas que pesamientos Corazón blando pero más frío que el viento Ni siquiera sé quién soy pero tengo Entrevistas, girafamas y eventos Todavía no sé si lo merezco Pero le dije a mi vieja que nos vamos si te quiero Por eso me estoy rompiendo el lomo por esto Por dentro de galén de bórfora fresco Cuando no me buscan desaparezco Ya Estoy en mi puesto Aunque no tengas de presto Ya Soy perfil bajo y modesto Aunque muchos hablen mierda como si me conocieran Porque no saben que nadie es perfecto Yo ni siquiera lo intento No me sirve en tu palabra de aliento Solo quiero vivir lento Ya Vivo el momento Sin ver al resto Simple y honesto Ya Levanto la copa Viendo por mi viejo Mi único maestro Ya No soy muy demostrativo Así que valoras y me muestro Si estabas apuntando Atrás de mi espalda Entonces let's go Si estabas listo Para hablar de mí Que sea en mi cara Que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di My Quédate en mi corazón Que un muerto va a seguir latiendo Si estabas listo Para hablar de mí Que sea en mi cara Que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di Quédate en mi corazón Que un muerto va a seguir latiendo No, no, no miento Soy yo, lo siento Ya No hay tiempo para lo malo Estoy viendo a mi hermano creciendo contento Ya no hay lamentos De nada si te represento Fuck Yo solo canto mi vida No busco salida Ya estoy en el centro Yo solo quiero vivir el momento A veces me pierdo Pero otra me encuentro Otra no cantando Mateo escribiendo La fama me llama Pero no la atiendo Tengo mi estilo Marcado de acento No sé dónde Pero sé que estoy yendo Buscas el futuro puro Estás viendo Vine pa' quedar Mi llato ahí adentro Dejo mi vida Cada renglón Aunque no esté lloviendo Sueño con millones En el cajón A punto y acierto Me llamo y escucho al contestador No hay money Y te cuelgo Ya Si fuera por mí Te daría amor Pero no te entiendo Si te digo que voy a ser rico ¿Por qué lo presiento? Mate Ya Por mi risa Mi pena Mi esfuerzo Mi noche despierto Ya Todos me decían Que no serviría el esfuerzo Ahora mira dónde estamos Pregúntame si me arrepiento Si estabas listo para hablar de mí Que sea en mi cara Que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di Quédate en mi corazón Quédate en la money que sigo real o me vendo Quédate en mi corazón La muchísima Gracias.